Soy Carlos Antonio Romano, soy doctor en Ciencias Jurídicas con especialidad en Derechos Humanos, magíster en Derechos Humanos, ahora escritor, docente, fui juez, 26 años juez y fui embajador específico en materia de Derechos Humanos Níez. En materia de Derechos Humanos hay que reconocer que tenemos una deuda enorme con los chicos y con todo lo que significa violencia, particularmente en el entorno de no ver la problemática de los chicos como que tienen Derechos Humanos. Así que hay toda una deuda de los que operamos en materia de violencia, en materia de niñez, hacia entender que los chicos son los primeros en tener Derechos Humanos. Cultura de Paz justamente se relaciona totalmente con esta temática. El libro que le antecede es el número 10, Derechos Humanos de los Pueblos. Cuando estaba trabajando ese libro, que tiene base en la construcción de mi tesis, de una de mis tesis doctorales sobre la difusión de todo el sistema mundial, certifique, me di cuenta en la investigación que tenía que hablar de cultura de paz. La paz es el derecho que posibilita a los otros. Cuando hablamos de paz, lo digo en el libro, no estoy hablando de la paz de los cementerios, estoy hablando de una paz militante y eso es una construcción que nos debemos a la humanidad y por sobre todo a niñas y niños, sin la cual, sin una paz justa, sin entender la dignidad de cada uno de nosotros, no habrá justicia y siempre habrá discriminación en el fondo, si es que hay mundo en sí.